Ping Pong Ping Pong T-Rex T-Rex Soy el mejor cazador T-Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! Soy el mejor cazador ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí ¡T-Rex! ¡Tenemible! ¡T-Rex! ¡Teletremendo! ¡T-Rex! ¡Teleterrible! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí